La conferencia Inventiva y Diseño en Ciencia e Ingeniería La conferencia Inventiva y Diseño en Ciencia e Ingeniería La conferencia Inventiva y Diseño en Ciencia e Ingeniería Ocupando el primer puesto en el examen de admisión de ese año en la UMI Porque es un cerebro que está ahí con nosotros Luego fue a Estados Unidos donde hizo un doctorado en física en la Universidad de Colombia que como ustedes saben, pues, hay allí varios premios nobles, la última vez que fui, había un corredor, en lugar de haber fotos, como acá se costumbre de militares, había premios nobles. Y bueno, él regresó al Perú y lo hace ahora regularmente, colaborando de diversas maneras con el Perú, creando libros, equipos, y sobre todo traiéndonos las novedades que se dan en el campo de la ciencia y tecnología. En estos últimos tiempos, él está muy interesado en la tecnología, en la ciencia que desarrollaron los pre-incas e incas. En particular, está estudiando los instrumentos musicales pre-incas, utilizando el cruzamiento digital de señales, que lo vino bastante. Ha sido asesor, consultor de la Ormánica Nacional de la Antía Atómica, en el cual vino a Perú, precisamente, a dar cursos para la maestría en física médica, que era la UBI, con un curso de tratamiento digital de imágenes y señales. Bueno, en el momento que estamos ante un amigo, con quien podemos tratar realmente con confianza, con quien, realmente, ustedes tendrían, seguramente, que lo contestarán con bastante amplitud. Y, sobre todo, tratándose de un científico que es de origen popular, como la mayoría de nosotros, no nació aquí en Virafol, nació en La Arroya, y vivió gran parte en San Martín de Forres, cuando estaba en la UBI, y allí nos conocimos también. En la residencia universitaria, en la UBI, en la época en que la universidad era realmente el élite, allí no había diferencias entre pobres y ricos, todos estaban allí, pero los estratos se medían por el nivel de conocimiento. Y la élite, entonces, estaba en esa época, era la élite internacional. Había mucho apoyo para los estudiantes, ya no es el caso, pero a mí, ojalá que todos regresemos a esos tiempos para evitar que nuestros talentos se vayan a vivir en el país. Bueno, sin más, un aplauso para el doctor Víctor Noronel. Muchas gracias. Buenas noches, les agradezco su presencia. Tenemos mucha competencia con este partido de fútbol de Perú-Venezuela, y aprecio mucho que me den prioridad. Trataré de hacerlo interesante y beneficioso para todos ustedes. Yo voy a hablar de inventiva y diseño en ciencias e ingeniería. Entonces, voy a tomar una posición un poco ofensiva hacia ustedes y voy a definir rápidamente cada uno de esos campos, empezando por lo que es ciencia y lo que es ingeniería, y después invenciones y diseño. Y luego mostraré algunos casos particulares para el Perú o casos que han sido muy famosos. Ese es entonces el tenor de la charla de esta noche. Entonces, en ciencias lo que hacemos es observamos y entonces una vez que observamos, tratamos de hacer experimentos en plural, varias veces, lo repetimos y vemos los resultados del experimento. Entonces, de ahí obtenemos leyes físicas. Entonces, el lenguaje que tratamos de usar es un lenguaje que sea muy difícil de distorsionar. Todos sabemos de que si damos una ley física y en un momento le vamos a traer ejemplos, se puede distorsionar. Entonces, usamos un lenguaje bien riguroso y ese lenguaje es las matemáticas, que es más difícil de distorsionar. Tiene unas reglas más estrictas. Entonces, expresamos las leyes físicas en función de ecuaciones matemáticas. En particular, en la física, que es mi campo, observamos fenómenos, cualquier fenómeno de la naturaleza y tratamos de explicarlo. Y la gente que tiene éxito explicando fenómenos siempre simplifica. Lo hace bien simple. Y después ya el ingeniero ve el caso complejo. Entonces, vamos a mostrarle un ejemplo que muchos de ustedes seguramente saben si han llevado, si son ingenieros civiles, si han llevado estructuras. Si ustedes tienen una viga, por ejemplo, vamos a imaginarnos que esta tiza es una viga. En este caso tiene su sección traversal, es circular y es uniforme. O sea, el área de esta zona, el área de esta zona, el área de esta zona, el área del final, es la misma. Entonces, la vamos a sostener de un solo punto de apoyo. Vamos a decir que está incrustada en la pared. Por ejemplo, un colgador de ropa. Usted pone la carga aquí. Entonces, vamos a ejercer una fuerza ahí y vamos a ver dónde se rompe la tiza. Entonces, yo lo estoy agarrando ahí, lo voy a apretar contra una superficie y miren, ¿ah? Se rompió del punto donde lo estaba agarrando yo. Y lo puede examinar esta persona, el más cercano a nosotros, y nos puede decir, se ha roto, ¿cómo? ¿Cómo es la superficie de rotura? ¿Perpendicular al eje principal o no? ¿Paralelo a la superficie o no? ¿A la superficie original? Es inclinado. Un poquitito inclinado, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir de este de acá? Es plano. Entonces, miren, ¿ah? Por si acaso, porque yo he podido prepararle el experimento. Entonces, por eso, en ciencias, la observación tiene que hacerse varias veces. Entonces, le pedimos a varias personas, algunos sí saben, quizás algunos no sabían, que agarren la tiza de la marca donde pusimos y aprieten, y miren, se ha roto donde estaba el soporte. Y se ha roto perpendicular al eje principal. De otra manera, paralelo. Aquí está otro ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Y si ustedes dudan, pueden hacer el experimento varias veces. En algunos casos falla, ¿eh? Miren, aquí se rompió, lejos de la superficie esa. Entonces, el científico dice, bueno, voy a preparar una buena material que sea uniforme. Porque si no es uniforme, se va a romper donde haya lo que llamamos falla del material. Donde haya, por ejemplo, una rajadura, ¿no? Donde alguien le ha puesto una marca. Simpleza. Simpleza del experimento. Entonces, eso es lo que observó Galileo Galilei. Y él escribió un libro que se llamaba Diálogos concernientes a dos nuevas ciencias universales. Y una de esas ciencias en la que él hace este experimento, y le voy a mostrar un, es una diapositiva de un momento, uno de los experimentos que él hace es, justo el que estoy repitiendo, y abre el campo de ciencia de materiales o estructuras. Que es un gran campo para la ingeniería civil. Entonces, cuando la estructura es más compleja, una vez que entiende esto bien y está seguro que lo entiende, entonces va a un fenómeno de analizar, por ejemplo, un lápiz. ¿Dónde se rompe un lápiz? No se rompe en el punto de apoyo. Si un lápiz está diseñado mal, está mal hecho, se rompe dentro del lápiz. Si está relativamente bien diseñado, se rompe cerca de la punta. Y si observan las puntas estas, van a ver que ya no es perpendicular al eje principal, sino es a un cierto ángulo bien complejo, que depende de la composición del lápiz y la estructura granular del lápiz. Ese es un problema de ingeniería. ¿Que se pueda aplicar en los puentes que se desplopan? Bueno, ahí vamos a hablar al final de la charla hoy día. Ese ya es otra historia, hay otros factores, desgraciadamente. La ciencia entonces es un sistema organizado en las cuales hacemos experimentos, operaciones de experimentos en ámbitos específicos. A partir de esto se generan preguntas, construimos hipótesis y hacemos las reglas. Se establecen leyes generales. Y en la física tratamos de explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Ingeniería está definida como la profesión donde con conocimientos de matemáticas, o sea, los que estudian ingeniería le están diciendo acá porque esto es dado por una organización que certifica, que acredita en Estados Unidos particularmente, pero también da a las universidades de todo el mundo, les acredita si es un título que es un título bueno o no es bueno, pues. Porque hay carreras, hay que decirlo bien claro, hay carreras de universidades donde no tiene, por ejemplo, los laboratorios de física. Le da un curso de física sin laboratorio. Entonces ya es un ingeniero mal formado. Aquí está diciendo que tiene que llevar matemáticas, ciencias naturales, y quiere decir por lo menos dos cursos de física. Tiene que llevar química o tres ciencias naturales. Uno o dos semestres o tres semestres depende del área. Son ganados por el estudio. Experiencia y práctica quiere decir que tiene que haber laboratorio en esas clases. Tienen que hacer prácticas. Son aplicadas con juicios para desarrollar maneras de utilizar económicamente. O sea, la economía es bien importante. Las materiales de fuerza de la naturaleza para el beneficio de la humanidad. Ese entonces es nuestro entender de lo que es un ingeniero o la formación de ingeniería. Vulgarmente, pero de manera aceptable, uno también puede decir que un ingeniero es una persona que puede hacer por un sol lo que cualquier otro inepto puede hacer por dos soles. Otra palabra, ingeniería, es economía. Si yo puedo hacer esta hacía con la misma calidad por 20 soles y alguien le hace por 15 soles, ¿qué creen que va a pasar? Yo voy a salir fuera del mercado pronto. Entonces, ingeniería, el énfasis también es en economía. En ciencias, uno no discute economía ahí. Está trabajando para hacer algo nuevo. La importancia de las matemáticas como el lenguaje de las ciencias de ingeniería, como les dije, cuando uno habla, es fácil es fácil distorsionar las ideas. Les vamos a mostrar a ver si bueno, esto no se puede controlar. Esta es una canción que se llama Las maracas de Cuba. ¿Cómo se hace un instrumento musical? Presten atención, les va a explicar cómo se hacen las maracas. Las maracas las maracas de Cuba. En el mundo de la estrella, una mamá que me explica, una mamá que me explica. Ahora te voy a enseñar cómo se hace las maracas. Ahora te voy a enseñar cómo se hace las maracas. las maracas de Cuba. Aquí te voy a enseñar y aquí te voy a enseñar las maracas. ¿Alguien nos puede decir cómo es esa de las maracas? ¿Alguien nos puede decir cómo es esa de las maracas? ¿Alguien nos puede decir cómo es esa de las maracas? O sea, se lo repiten dos veces por si acaso, ¿no? Y acá yo tengo la letra. Se coge la huira, se le abre un huequito así para que aprenda, se le pone a tocar y por el oído, por buenas razones, de echar municiones, se le mete un palito, se rasca un poquito. Este es peor que el video, este es un sexo explícito acá. Ah, los cubanos son así. Se rasca un poquito, se mueve un poquito y luego a gozar y ya va. Oye cómo retumba más, mira cómo resuena más, oye cómo retumba más. ¿Alguien podría repetir cómo se hacen las maracas? Por eso es que el lenguaje humano no es bueno para ciencias. Tiene que ser un lenguaje más rico porque uno lo distorsiona fácilmente. Antiguamente a la gente que distorsionaba la verdad se les llamaba mentirosos. Ahora se les llama congresista, ¿no? Alcalde, etc. Pero bueno, entonces espero que entiendan la razón por la que se usan las matemáticas. Todo ingeniero, todo científico necesita una base sólida en matemática. Si se lleva algún mensaje de esta charla es de que si ustedes tienen una base matemática fuerte, pueden ir a cualquier campo. Pueden ir a biología, pueden ir a medicina, pueden ir a contaduría, pueden ir a física, pueden ir a química. Ahora se van a los bancos. Ahora se van, exacto, a los bancos. Los bancos los buscan, las compañías de seguro los buscan. Bueno, entonces, en la ingeniería se analizan las fallas. Hemos visto, por ejemplo, si uno pone una carga muy pesada en una barra, se rompe, pues. Entonces uno analiza dónde se rompe. Se rompe en el punto de soporte. Entonces el punto de soporte lo hago más grueso. Si soy ingeniero lo hago grueso ese lado. Este lado no necesita mucho soporte, porque el que más soporta la carga es ahí, ese punto de contacto. Por eso se rompe ahí. En su libro de Galileo introduce el análisis de estreses para una viga voladiza. Y se rompe, y donde se rompe es la zona de unión con el soporte. En ingeniería, las fallas no se ocultan, se analizan. Nosotros como seres humanos, cuando estamos en una relación y algo falla, antiguamente cortábamos la foto y sacábamos a nuestra antigua pareja. Ahora la hacen Photoshop. Pero en ciencias no tratamos de esconder las fallas. En ciencias analizamos las fallas. ¿Por qué fracasó esto? ¿Por qué se están rompiendo los puentes en Perú? Aquí está la simpleza del análisis. Ese es su dibujo original. Ahí está la carga E. El sistema, el lado de la carga es DC. El lado de apoyo es AB. Y Galileo nota que se rompe en AB. No, simpleza en el análisis. La diferencia entre ciencia y ingeniería es, si en ciencias sabes lo que estás haciendo, ya no lo hagas ya. ¿Por qué? Porque ya sabes, pues. Una vez que uno ya sabe, ya deja de hacerlo. En cambio, en ingeniería, si no sabes lo que estás haciendo, deja de hacerlo. Porque para ser ingeniería, tienes que saber lo que estás haciendo. Tú usas ya las leyes físicas. No quieres descubrir nada nuevo. El objeto del ingeniero no es descubrir cosas nuevas. El objeto de ingeniería, bueno, descubrir cosas nuevas, pero no nuevas leyes físicas. A eso me refiero. Entonces, un buen científico es una persona con ideas originales, pero un buen ingeniero es una persona que hace un diseño con el mínimo de ideas originales. Invención. Hay varias definiciones. Ustedes las hacen en Google. Van a encontrar todas estas. La primera es la que se aplica para la charla hoy día. Es un nuevo y útil proceso. Pero no solamente un proceso de cómo se hace algo, sino puede ser una máquina, una mejora a alguna máquina que ya existe, o de algo que no existía con anterioridad, y que se conoce como el producto de intuición único de una persona o grupo de personas, diferenciándonos de algo artesanal. En Estados Unidos tenemos la ley de patentes, que vamos a verlo por un poquito más de detalle en un ratito. También la de la invención en cuanto a diseño de ropa, de muebles, es la de la instancia de crear o producir con el ejercicio de la imaginación, especialmente en arte y música. También invención, alguien que inventa, inventó una historia, ese es el sentido negativo, ese no es el sentido que vamos a usar ahora nosotros. Características de una gran invención. Simpleza. O sea, que sea simple. El ejemplo clásico que se presenta a los estudiantes es este clip para papeles. Yo no tengo que darle instrucciones cómo usar el clip. Una persona intuye cómo va a usar el clip. Es simple, es barato de hacer, y tiene sus desventajas, porque, por ejemplo, este paperclip que es el original, entra solamente en una sola dirección. Usted no lo puede meter de este lado. Venden otros más especializados. Ese es otro diseño. Pero el original entra en una sola dirección. A pesar de eso, la gente lo sigue usando por simpleza. Es una cosa bien simple. Gran utilidad, un amplio sector de la humanidad. Materiales fácilmente accesibles. Si usted va a usar titanio, entonces no va a tener mucho mercado, o va a tener que pagar mucho. El producto es bien caro. Este usa fierro o acero de baja calidad, le pone un poquito de cromado o platinado, o algo así, le hacen un tratamiento rápido. Beneficios superan desventajas, porque hay como la medicina, le va a curar el dolor de cabeza, pero de repente le da acidez de estomacal. Entonces, igual, inmunes a cambios tecnológicos. El último factor es un factor que lo he dejado en blanco porque yo le voy a hacer la siguiente pregunta, excepto al doctor Montoya y al señor del colegio japonés. ¿Usted es del colegio japonés, no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Lo estoy confundiendo con otra persona. Bueno, entonces usted sí puede participar también. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el costo por kilowatt hora de la energía eléctrica que ustedes reciben en su casa? ¿Eh? ¿Punto ocho soles? ¿Punto ocho soles? ¿Sesenta céntimos? Ya, depende de la zona donde están. Puede ser que todos ustedes tengan la razón. Es alrededor de cincuenta céntimos por kilowatt hora. Pero cuando yo le pregunto eso a mis alumnos que son gente joven, la mayoría no sabe porque ellos no pagan la cuenta. ¿Ya? Ahora, si usted compra una pila, las pilas, las más delgaditas son triple A, las medianas, un poquito más gruesas, doble A. Tenemos la C, la D, y tenemos la de nueve voltios y hay otras más grandes variadas. Pero, por ejemplo, la doble A. ¿Cuánto cree que le vale el kilowatt hora de energía eléctrica en una pila doble A? Mire, el kilowatt hora en las salidas eléctricas de su toma corriente de su casa le vale cincuenta céntimos. ¿Alguien me puede dar un estimado? ¿Alguien se aventura a darnos un estimado? Ya, más caro. ¿Ah? Cinco veces. Dos soles, ¿no? El kilowatt hora. ¿Ya? No, no es así. Usted tiene coraje, pero no es eso. Es más alto. ¿Eh? ¿Nadie? Traten. Diga un número, pues. Diga un número. Diez soles. Diez soles. ¿Ah? Pi. Pi, ¿3.14? No, ya dijeron dos, cinco, ¿no? Diez soles tampoco. Bueno, vamos a cortar esto rápido. Pueden buscarlo en el internet ahora. Ustedes son la generación bendecida o maldecida, pero la pueden buscar en el internet y el costo es aproximadamente unos 600 soles. Más de mil veces, ¿ah? La pregunta es, ¿por qué la gente no protesta? La otra vez le quisieron poner peaje al puente de Piedra, ¿no? En Puente Piedra quisieron poner peaje y la gente protestó. Y sin embargo, aquí están pagando más de mil veces por eso y nadie protesta en el mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el beneficio de una invención que está reflejada aquí? ¿Cuál es la diferencia de la energía eléctrica de la pila y la energía eléctrica de su casa? Esa es la palabra. Un invento, también, para hacer de beneficio al humano, debe tener portabilidad. Portabilidad. Hasta, por ejemplo, el agua. Cuando usted va a la playa, la gente, esta agua vale en el mercado, vale un sol, un sol 50, así. En la playa no va a valer un sol 50, pues. Porque el señor dice, yo le estoy dando portabilidad. Pagamos por portabilidad. Portabilidad es algo que uno quiere, si es posible, en algunos casos, por ejemplo, en la salida eléctrica de la casa no se puede llevar, pues. Pero, si es posible, darle portabilidad a la invención. Entonces, regresemos a simpleza. Por ejemplo, hay cosas que, esta es una exageración, por supuesto, había un señor que se llama Ruth Goldberg, que se burla porque los ingenieros diseñan cosas superfluas, con muchos detalles que son innecesarios. Por ejemplo, aquí es, él diseña una trampa para atrapar un ratón y sacarlo de la casa. Un ratón por la cocina, cómo lo saco de la casa, ¿no? Entonces, su diseño de él es, hago una casita, una casetita de vidrio o de plástico y ahí hago un dibujo de queso. Ah, tiene puntero, ¿no? Ah, sí, aquí está. Aquí está la casa de plástico, aquí está el ratón, entonces hacen un dibujo de un queso y le ponen olor artificial. El ratón va a saltar al queso, va a romper este dibujo que es un papel nomás, va a caer en esta sartén caliente, se va a quemar y va a saltar al hielo para enfriarse. Al mismo tiempo, este hielo está en una escalera mecánica ascendiente. El ratón llega al final, tiene que saltar, salta un guante que lo rebota a una canastía que se inclina y activa el mecanismo de lanzar un cohete y la canastía está amarrada al ratón y de esa manera usted se deshace al ratón. Entonces, es un diseño que no tiene simpleza. Es un diseño que quizás se deshaga el ratón, pero es bien complejo. Simpleza en las presentaciones gráficas. Esta es una gráfica en PowerPoint que realmente fue presentada a los generales de Estados Unidos cuando, y todavía sigue, en la guerra de Afganistán y por eso ellos siguen perdiendo la guerra de Afganistán porque no han simplificado, en vez de simplificar lo complican, lo hacen más complejo y siguen perdiendo esa guerra. Nadie puede entender ese gráfico. Finalmente se dieron cuenta y se rieron de eso. Aquí hay una gráfica del opuesto. Esta es considerada una de las mejores gráficas de la historia. Esta es, la hizo Minard en 1869 y explica bien claramente, ustedes pueden escribir Minard en internet y sacar la gráfica. Es accesible gratis y pueden ver por qué Napoleón perdió la guerra contra Rusia porque los rusos no fueron ingenuos cuando Napoleón marchaba marchas empezó con más de 400 mil soldados en verano. Todo estaba bonito, todos los franceses querían ir a pelear porque era el país más poderoso del mundo. los rusos se opusieron a hacer un bloqueo a las Naciones Unidas y Napoleón se enojó y los invadió. Pero a medida que avanzaba los rusos simplemente se retiraban, se retiraban. Están empezando aquí en Polonia y van avanzando y llegan a la frontera rusa y los rusos no les presentan batalla. se retiran pero además de eso queman todo para que ellos no tengan acceso a como a pertrechos. Entonces poco a poco las tropas de Napoleón se van muriendo por enfermedades por hambre y aquí ya se da cuenta de que ya no puede pelear a Capos. Y aquí tiene que regresarse y se regresa con menos de 4 mil soldados. Menos del 1% de sus tropas. Es una catástrofe. Pero este es un gráfico bien hecho con temperaturas, fechas, lugares y cómo va decreciendo. Eso es lo que se tiene que buscar cuando ustedes hacen un diseño gráfico. Simpleza. Simpleza en la presentación. Creabilidad, practicabilidad y sociedad. Desgraciadamente no tenemos acceso al Internet aquí pero, entonces lo voy a mostrar con un solo ejemplo, pero ustedes pueden ir al Internet y escribir la palabra chindogu. chindogu es el arte japonés de hacer diseños que hacen sentido pero son imprácticos ya porque carecen practicabilidad social. Por ejemplo, este es un diseño tienen por ejemplo si cuando tienen un bebito va a pasar por un proceso en que llamamos gatear. Entonces se mueve en el piso por dos, tres, cuatro meses. Durante ese tiempo ellos lo que hacen es ofrecen esta ropa que es igual que cualquier otra ropa pero tiene un detalle en amarillo que es como una como unas tiras de escoba entonces cuando el bebito gatea por la casa limpia la casa pues. Entonces nos ahorramos limpieza por unos tres, cuatro meses. ¿Ustedes qué piensan de ese diseño? ¿Por qué no? El señor dice no. ¿Por qué? ¿Cuál es la lo que no es práctico ese diseño? ¿Tiene una limpieza pero está poniendo la salud? Exacto. Ese es el crítico, ese es el punto crítico. Va a tener un bebé con una infección al ojo, asma de repente, un montón de enfermedades infecciosas. Entonces el diseño no es práctico. Por ejemplo, pueden ver diseños ahí también como si se quedó o esté dormido en el metropolitano y cae así con su cabeza para que nadie lo note venden una adaptación para que su cabeza esté pegada a la ventana y no se caiga. Parece que no está dormido. Bueno, pueden ir, les recomiendo vayan a Chindogu y pueden ver los diseños. Entonces el diseño y ingeniería es el proceso de predio de configuración mental, lo que llamamos prefiguración en la búsqueda de una solución en cualquier campo de ingeniería. De nuevo, pueden ver diseños en el internet, simplemente ponen diseños en Google y van a ver. El ser humano es bien creativo, ustedes son creativos. Ustedes han diseñado algo. Diseñar algo no significa un producto que todo el mundo lo tiene, pero por ejemplo en su puerta de su casa a veces le hacen una tranquita y la tienen que adaptar, la tienen que adaptar a la situación de su casa. Entonces ustedes van diseñando algo y siempre es bueno inculcar el diseño en los niños de las universidades. En muchos países, no en Perú desgraciadamente, pero en muchos países incluyendo los Estados Unidos, ahora el diseño se enseña desde el primer año de ingreso de la alumna de ingeniería. Antes se esperaba el tercer o cuarto año, por ejemplo, diseño de circuitos que esperen, decían. Ahora no, ahora desde que entra el primer año con lo básico que conocen de la ley de Ohm, etc., van diseñando circuitos para que le pierdan el miedo al diseño. Entonces, ¿qué es una patente? De nuevo, pueden ir a la oficina de patentes de Estados Unidos, uspto.gov, government, y pueden, a ver, todo esto está extraído de ahí, es una traducción libre, mía. Entonces, el patente es un derecho que le otorga el gobierno a nombre de esa oficina y tiene una duración generalmente de 20 años a partir de la fecha en que usted aplica por la patente. Generalmente, como en Estados Unidos hay un montón de aplicaciones, del momento en que usted aplica al momento en que le otorga la patente, pasan mínimo año y medio. Pero, ya está legalmente protegido desde el momento en que usted aplica. Si es que le aprueba la patente, por supuesto. Entonces, la patente es efectiva solo en los Estados Unidos, igual que Perú. El Indecopia es una patente que es válida solamente en el Perú. En su territorio de posiciones. Puede haber extensiones bajo ciertas circunstancias. Hay una gran cantidad de abogados que son como tramitadores de patentes. En realidad, en Estados Unidos un estudiante de ingeniería termina ingeniería y después sigue carrera de abogado y es bien lucrativo ser abogado de patentes allá. Es una buena profesión para un ingeniero. Entonces, el derecho que se confiere a la patente es el derecho de excluir a otros, de fabricar, usar, ofrecer a la venta o vender el invento de los Estados Unidos o importar la invención a los Estados Unidos. No desde que dice el derecho de excluir. Suponte que yo invento una CIA que se hunde un poquito para que la gente sea bien confortable pero no se hunde demasiado. Encuentra el punto de confort de la persona para sus músculos. Entonces, yo tengo por 20 años la protección de que si alguien quiere fabricarlo yo lo puedo excluir. Yo lo puedo excluir a esa persona. Entonces, la persona tiene que venir a mí y yo le digo ok, yo te incluyo si es que tú me das y es negociable 20%, 30%, 50% de los ingresos o de los ingresos netos o de los ingresos brutos, etc. Lo que no se otorga es el derecho a fabricar, usar o ofrecer a la venta, vender o importar sino el derecho de excluir. Eso es muy importante entender porque el gobierno no le está diciendo ya, ya te veo el derecho a vender eso. No, no, el derecho a vender viene con otras restricciones que otros ponen. Me explico, si ustedes harán un producto farmacéutico que es una combinación de sustancias químicas que reduce el cáncer de la mama por ejemplo. Entonces el gobierno dice, sí, este es un nuevo producto pero no me compete a mí decidir si es seguro si efectivamente reduce el cáncer. Entonces uno tiene que conseguir aprobación del departamento de drogas y salud de los Estados Unidos. En otra manera el hecho de que tenga usted una patente no le da el derecho de ya comenzar a fabricar el producto. Tiene que conseguir licencias adicionales de otro sitio. Por eso es el lenguaje. Ahora, una vez que la patente es otorgada la persona patentante debe ejercer los derechos de patente sin la ayuda de la OICPTO. el documento de la OICPTO usted lo defiende en corte. La OICPTO no va a la corte por usted. Ellos le dan el documento que prueba que dice que usted fue. Ahora, mucha gente se hace la ilusión de que si tienen una patente van a ganar mucha plata. Como referencia en Estados Unidos solamente el 2, 3% de las patentes ganan dinero. El resto no gana dinero. Bueno, voy a saltarme todo esto de aquí y qué cosas más que necesitan. Quien establece las leyes de patentes en Estados Unidos es el Congreso. El Congreso puede cambiar las leyes, puede añadir nuevas leyes de acuerdo a desarrollos tecnológicos y bien importante se excluyen de patentabilidad toda investigación, todo producto, todo proceso que pueda ser utilizado en el desarrollo de armas nucleares. Eso no es patentable. Eso automáticamente es propiedad del gobierno de Estados Unidos. ¿Le guste a usted o no le guste a usted? No hay patente. En Perú, el Indecopy, si usted prestará la atención, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, no sé por qué no salió aquí, la Oficina de Patentes de Estados Unidos fue creada en 1802. Nosotros, el Indecopy, lo hemos creado en 1992. La misión es, en realidad, el Indecopy no es como la Oficina de Patentes de Estados Unidos, tiene demasiadas misiones y una de sus pequeñas misiones es el de promover, defender la propiedad intelectual, pero se enfatiza más los derechos de los consumidores en beneficio de los ciudadanos. O sea, debe haber otra Oficina del Consumidor separada de Indecopy. El Indecopy, como está, es unidad muy débil para defender patentes para apoyar en el desarrollo de inventos. El Consejo Directivo refleja eso, solamente hay un ingeniero ahí, el resto son abogados, economistas, etc. Ustedes miran la sala ¿cómo se llama? El Consejo Directivo y hay otro consejo también debajo de ellos, igualito. Ahí hay solo un ingeniero y los otros son abogados y economistas. Entonces, no es gente que esté bien preparada en cuestiones tecnológicas. Esa es mi opinión. La sala de propiedad intelectual recibe en el 2015 un total de 3.800 dependientes, 5% sobre invenciones y nuevas tecnologías. Si hace el cálculo son más o menos 200 aplicaciones de las cuales nativas, nacionales de Perú son menos de 20. El resto son del extranjero. Entonces, hay que decirlo, las universidades no están fomentando invención. Eso es lo triste en Perú. No hay el espíritu de inventar. No hay el espíritu de fomentar la invención. La Indecopy, en realidad, si ustedes miran su patente, como les digo, la mayoría son del extranjero. El Indecopy está diseñado para proteger patentes externas, esencialmente. por ejemplo, esas pizzas, pizza domino, ellos traen una fórmula para los ingredientes y la patentan para evitar que otros puedan vender un producto similar al de ellos. Entonces, el Indecopy les da la patente y ellos protegen su producto, que es como debe ser, pero debe enfatizar más el trabajo de la gente en Perú. Bueno, hay patente de utilidad, patente de diseño y patente de planta. Usted también puede patentar plantas. Tenga una planta, una quinoa diferente, una quinoa, vamos a decir, que sea una quinoa bien, bien blanca y que tenga granos más, más grandes, por X razón. Eso puede patentar. Aquí tenía un modelo, también no tenemos acceso en internet, no voy a tratar de verlo, pero, por ejemplo, es una patente de un paraguas para su botella de cerveza. ¿Alguno de ustedes ha visto ese producto? Por ejemplo, es un caso de un producto que no tuvo éxito, por el simple detalle de que hay un factor bien simple. Si yo le pongo un paraguas a esta botellita, en el momento que quiero tomar, el paraguas choca con mi cara. Entonces, la oficina de patentes no dice, mira, tu producto no va a ser un buen producto. Es un producto y dice, es nuevo. A nadie se le ocurrió eso, pues. ¿Por qué? Porque no es bueno. La oficina de patentes se le dice, sí, es nuevo. Nadie ha hecho eso, nadie le ha puesto un paraguas al esto, entonces es nuevo, te dio la patente. Por ejemplo, el lápiz. Vamos a mirar dos diseños, la pequeña escala, tenemos el clip de papeles, el alfiler, el borrador de lápiz, cucharas, etc. Entonces, por ejemplo, el jebe se descubre en 1770 y entonces hay un auge de borradores. Cometí un error antes, usaba piedra, por ejemplo, para borrar, piedra áspera, usaba la miga del pan, que se endureciera un poquito y usaba la miga del pan. ¿Cuál es la desventaja de usar la miga del pan como borrador? ¿Cuál es la desventaja? Si es muy seguro, se va a descomponer en algún momento, no va a durar. Claro, no va a durar mucho. ¿Otra desventaja? Pero si no está durita un poquito. Como él dice, va a durar un cierto tiempo, ¿no? ¿Cuál es la desventaja principal? Es que si el usuario está con hambre, se lo va a comer. Y eso pasó en Japón. En Japón distribuían borradores de miga de pan y los estudiantes se los comían, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, a pesar de que el jefe, el borrador, se introduce más o menos en el 770, recién en 1858, a alguien se le ocurre decir, mira, yo le puedo poner un pedazo de jefe arriba para que sea borrador. ¿Ven? Tomó más o menos unos 80 años, casi 90 años, en que una persona diga, en vez de tener lápiz y borrador al lado, yo puedo poner el borrador encima. Y aplicó por una patente y después se la invalidaron. porque dijeron en realidad es la unión de dos productos solamente que ya existían en el mercado. No es nada nuevo. Pero de todas maneras fue un diseño interesante. Los alfileres, por ejemplo, y la división del trabajo, en cosas simples, hasta en cosas simples, si se divide la tarea de hacerlo, se puede hacer más rápido, ¿no? aquí está el ejemplo, una sola persona se encarga de desenrollar el alambre, otro de enrollarlo, otro de cortarlo en pedacitos, otro de procesarlo en el horno, otro de ya cortar los alambrecitos y afilarlos y después tenerlos listos para el mercado. En vez de que una sola persona los haga, y también en la división de trabajo tuvo malas consecuencias el trabajador por estar haciendo la tarea bien repetidamente desarrolla enfermedades musculares, se aburre, etcétera. A diferencia del diseño de pequeña escala, el diseño de pequeña escala lo hace una sola persona o un grupito de personas, el diseño de pequeña escala se hace en horas o días en algunos casos meses, pero generalmente la idea de un diseño simple es toma pocas personas, poco tiempo, poca inversión de capital. El diseño a gran escala, los ejemplos clásicos son computadoras, celulares, aviones, lo toma meses, años, el ejemplo clásico que lo puedo mostrar es por ejemplo el Boeing 787 empezó a desarrollarse en el 2002 como el 7E7 usa cerca de 3 millones de partes hecha por 45 compañías de las cuales 15 están fuera de Estados Unidos. ¿Por qué creen que tengo que involucrar a 15 países fuera de Estados Unidos si lo va a fabricar en Estados Unidos? Costos. ¿Qué pasa si el costo es más bajo en Estados Unidos? ¿Por qué involucra a otros países? Puede ser como Odebrecht, puede ser corrupción, ¿no? Pero la razón es que si yo por ejemplo voy a fabricar este avión y quiero que Japón Airlines me compre el avión, Japón no va a ser tan ingenuo, Japón va a decir está bien, pero nosotros queremos un pedazo del pastel de la fabricación que nos compren partes a nosotros también. Igual otros para... Entonces, si yo quiero poner el producto en el mercado, alguien que me va a comprar unos 20 esos aviones o 30 esos aviones porque cada avión vale 250 millones de dólares, cada avión, hasta que me compren unos 8 aviones son 2 mil millones de dólares. Entonces, yo tengo que darles un incentivo, ese incentivo es tengo que repartir la fabricación del avión, las ganancias de la fabricación del avión con otros países también. Lo que les quiero decir es que en diseño de gran escala nos indica que un ingeniero va a trabajar con un gran grupo de personas. Entonces, cuando yo soy ingeniería mis alumnos se quejan y me dicen ¿para qué tengo que vivir con psicología, historia? ¿Qué hago yo con eso? Pues no se equivocan, un ingeniero en Estados Unidos no sé la estadística en Perú, pero después de 15 años de trabajo el 80% de los ingenieros son supervisores. entonces tienen que usar un poco de psicología para manejar a sus otros ingenieros. Entonces, mi recomendación para ustedes, si ustedes se llevan algo de hoy día es que si están en la historia de ingeniería o si tienen familiares que están en la historia de ingeniería es importante el lenguaje, la comunicación, las habilidades sociales, política. Aquí hay cuestiones de política, hay que saber un poco de política, si no, no se va a dar un lado. Como ejemplo, el desarrollo del jet comercial, el jet comercial había una empresa en Inglaterra que construyó el primer jet de pasajeros de servicios en 1951, el avión Comet. Entonces, los aviones comerciales despegan, van a una altura de más o menos cuánto? 10.000 metros, 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque tienen que reducir la fricción del aire. Entonces, usted puede decir, ¿por qué no se va más arriba? La fricción del aire sería casi cero. El problema es que la presión se reduce con la altura. Entonces, a 10 kilómetros la presión es 0.3 la presión atmosférica en la tierra, en la superficie de la tierra. Entonces, si yo tuviese la presión adentro atmosférica y afuera 0.3, la diferencia de presiones va a ser de que el avión se infle y tenga estreses fuertes. Entonces, adentro no se puede poner mucho la presión atmosférica normal. Se tiene que poner un poquito menos. Realmente, los aviones ponen el 0.75% o algo así. Pero entonces, el avión cuando está en tierra, la presión adentro es P0 atmosférica, afuera es P0, está bien. Pero cuando está arriba, la presión adentro es más grande que la presión afuera, el avión se infla. Entonces, el avión cuando está en tierra está normal, cuando está arriba se infla, cuando baja está normal. ¿Qué pasa cuando usted a un metal le ejerce estreses de estirarlo o doblarlo y volverlo a su posición normal? ¿Qué creen que va a pasar si yo doblo este pedazo de metal? Entonces, los que no creen eso, aquí tienen clips y traten de hacerlo y cuántas veces le va a tomar, depende de cuánto lo dobla y se rompe. Ese fenómeno de estrés cíclico se llama, ¿cómo se llama? Fatiga, exacto, todo se fatiga. Usted maneja un microbus en Lima y como ponen baches, como hay rompe muelles, sube y baja, sube y baja y eventualmente muchos de ellos ¿qué le pasa? Se rompe el eje. A veces porque hubo falla en la fabricación, pero a veces porque es normal eso. Eso es lo que le pasó al Comet. Los ingenieros se olvidaron de ese detalle del estrés cíclico y en el año 53, 54 hubo accidentes y se cayeron estos aviones de Haviland y la empresa de Haviland perdió el liderazgo en el desarrollo de los jets y las empresas americanas Douglas y Boeing tomaron la posición delantera. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que a veces no es bueno ser el primero, es bueno ser el segundo y mirar los errores del primero. Esa es la moraleja de esa historia. Les hablé de política. Un ingeniero tiene que estar consciente de política porque muchas, especialmente en el diseño de puentes, por ejemplo, diseño de estructuras grandes, internacionales, la política entra, va a entrar siempre. Entonces, el desarrollo satelital, la tecnología satelital, el desarrollo de esto se puede sumarizar los americanos lo han sumarizado así porque ellos perdieron esta guerra. Ellos dijeron inicialmente los rusos no ganaron porque ellos dijeron nuestros alemanes son mejores que sus alemanes. ¿Qué quiere decir eso? Que al terminar la segunda guerra mundial, Rusia y Estados Unidos se repartieron los alemanes y supuestamente los rusos se llevaron los mejores alemanes y por eso ganaron la batalla de satélite. Ellos mandaron el primer satélite al exterior, el Sputnik 1 y ellos mandaron al primer ser humano, Yuri Gagarin, en 1961, mandaron la primera mujer al espacio también, Valentina Tereshkova, en el 63 y a raíz de eso Estados Unidos se asustó y desarrolló el programa para incentivar la enseñanza de las matemáticas, ingeniería, tecnología, que originalmente se llamaba METS, Mathematics, Engineering, Technology and Science. Hay un detalle aquí, no sé si alguno de ustedes sigue el deporte de béisbol en Estados Unidos, en Estados Unidos hay un equipo de béisbol que se llama The METS y que son como la U ahora, pierden todos los partidos, entonces METS quería decir perdedores esencialmente, entonces le tuvieron que cambiar el nombre, cambiaron STEM, STEM significa tallo, que es por donde la planta recibe todo a su vida, soporta a la planta, entonces eso es más llamativo, a veces el nombre influencia, la idea que la persona tiene es sobre un programa. Tecnología satelital, política y ingeniería, Estados Unidos domina la industria de satélite, domina completamente, cerca de un tercio de todos los satélites les pertenece, y sin embargo ellos han decidido ser bien tercos para supeditar el desarrollo de tecnología satelital en el mundo a prioridades militares, lo que quiere decir es que ellos dicen de que si por ejemplo los militares piensan que hay una tecnología muy sensitiva que tiene demasiadas aplicaciones militares todavía, esa tecnología no se vende al exterior, entonces eso funcionaba cuando ellos han tenido demasiado avance tecnológico, lo que pasa es que los otros países no se han quedado dormidos, Francia, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, hasta Israel entra ahí, ellos han desarrollado su propia tecnología y van eliminando pues el dominio de Estados Unidos, en otras palabras un ingeniero tiene que saber de política también, de realidades políticas, como ejemplo en Perú, las papas fritas, las papas pre-fritas congeladas, se puede sumarizar en decir sus cholos son mejores que nuestros cholos, porque si ustedes ven quien trabaja en la industria de las papas pre-fritas o preparadas para, congeladas generalmente, el mercado ahora de Lima lo domina los holandeses, nosotros somos los fabricantes de papas y sin embargo ellos lo dominan ese mercado, ¿por qué? porque ellos han sido sabidos, primero a las grandes pollerías le dan congeladoras gratis ellos, entonces ya los tienen agarrados, bueno mira, yo tengo la congeladora pero yo soy tu único proveedor y ellos han desarrollado aceites que se pueden usar más veces sin que se descomponga que es un problema serio también entonces ese mercado lo tenemos que recuperar nosotros los peruanos venimos para terminar la charla con una nota negativa en el Perú la corrupción juega un rol grande en los desastres de ingeniería el ejemplo que es incompleto porque después han caído varios puentes más el de Virú los de acá los del de Lima ¿no? eh todos estos puentes que han caído 2011 2015 2016 2016 2017 en Puente Bella Unión en San Martín de Porres la mayoría de estos puentes han caído por ejemplo hasta los dos días de inaugurarse a sólo cuatro años de inauguración estos puentes que se cayeron se han caído siete años después de inaugurarse y supuestamente tenían una vida de 20 años mínimo ¿no? este último que se cayó cuando hubo el terremoto en Pisco en agosto de 2007 había un hotel embassy que tenía licencia solamente para construir tres pisos hicieron cinco pisos la mayoría de gente adentro murió y nadie fue a prisión no se investigó entonces este el boom de la construcción en Perú en Perú se hacen construcciones excediendo los permisos que tienen para hacer las construcciones y eso va a ser un desastre cuando haya un terremoto de grado siete ocho en Perú bueno con esa nota muchas gracias bueno muchas gracias doctor coronel preguntas ¿qué supone usted doctor para promover en el Perú hay que hay más propuestas dimensión o los ingenieros vayan a desarrollar más bueno en escuelas en escuelas primaria y secundaria se deben asignar proyectos de diseño lo triste es que echa la regla echa la trampa yo personalmente he visto que en barrios altos no se si algunos de ustedes conocen hay una zona donde venden libros que es la calle Amazonas que es a la ribera del río Rima yo he visto una sección de esa mercado no tengo una idea que tan grande pero por lo menos había unos 10 puestos ahí que vendían a los padres de familia diseños para que sus hijos usen en sus tareas para que saquen un 20 entonces nosotros ya estamos adoptando un muy negativo la idea estaba ahí de que el niño haga diseño entonces que haga un diseño simple quizás el error fue decirle hazme un diseño de un reloj reloj usando papas entonces algunos de ustedes saben que si se usa por ejemplo cobre y aluminio que son dos metales diferentes un ácido el ácido de la papa va a generar un voltaje y entonces si conecta varias papas en serie tiene una pilita ahí esa era la idea del proyecto pero de esta manera es un proyecto para un muchacho muy avanzado de repente decirle este usando montadientes hazme el diseño de una casita en papel nada más tiene que ser proyectos más simples porque el padre en su desesperación y es lo que no debía hacer pero les digo eran los puestos que tenía más compradores y el señor le preguntaba ¿qué proyecto es? ay, ay, ay 20 soles 40 soles no, ese es más especial 80 soles ya está hecha esa industria entonces se tiene que hacer eso y en las universidades por supuesto hay universidades que tienen laboratorios donde le enseñan al alumno física sin laboratorio lo he visto en Chiclayo lo he visto en Lima en universidades que tienen profesores la mayoría de ellos por horas la mayoría de sus profesores son a tiempo parcial no le dan seguro médico no le dan no le dan vacaciones no le dan pensión de jubilación entonces en ese sistema esos profesores no van a desarrollar cursos nuevos no van a desarrollar cursos de diseño porque no tienen tiempo pues y no les pagan por eso las universidades tienen que tiene que haber una regla que diga por lo menos el 60% de tus profesores tienen que ser a tiempo completo y tienen que hacer este tipo de tareas porque la mayoría les digo la mayoría de universidades particulares en Lima no tienen laboratorios no tienen o si tienen tienen demostración nada más ¿no? ¿otra pregunta? Sí, una pregunta Sí, buenas noches la primera que quería consultar es por su ingeniería ¿qué tanto influencia por ejemplo en el resultado del diseño de la maté se lo comenta en una obra que trabajé en particular yo pregunté digamos a un ingeniero ¿bajo qué norma lo estamos subiendo? básicamente es la soldadura y no me pudo responder entonces me dijeron que las normas él me respondió que las normas no eran algo importante pero yo digo ¿qué tan importante realmente es la norma? o sea digamos por ejemplo vamos a poner la AWS para soldadura por ejemplo ¿qué tan importante puede ser? bueno toda norma toda norma ha sido establecida basada en experiencias es una norma por ejemplo si es de soldadura la establece un grupo que debe saber de soldadura o copia de países que tienen buena experiencia en soldadura entonces a veces la ingeniería dice por ejemplo la CIA se debe diseñar para que soporte un peso de hasta 500 kilogramos entonces yo digo mira para protegerme eso se llama factor de seguridad para protegerme le voy a poner máximo 300 yo sé que mi comprobador a veces se va a poner una carga de 350 pero no se va a romper entonces esos factores de seguridad son los que hacen de que a pesar de que las normas no se cumplen estrictamente usted todavía tenga un producto que sí funcione pero se está arriesgando demasiado o sea aumente el riesgo sin saberlo a veces pasa eso entonces si me están preguntando mi opinión personal las normas se deben seguir están están hechas para seguirse no para decir no, no es una norma porque es cierto las normas son de sobreprotección de ingeniería siempre como le digo se hace un sobredimensionado como factor de seguridad pero no se puede abusar de eso esa película que vimos en nuestra juventud la torre infernal claro por ejemplo bueno no sé si alguna algunos de mi generación no hay muchos vieron esa película torre infernal que los ingenieros por ahorrar unos centavos en el aislamiento de los alambres ¿no? ¿cómo fue? sí, sí bueno ha pasado últimamente en estos aviones estos aviones americanos del 787 algunas unas pilas de litio fueron mal aisladas casi el mismo problema y tuvieron incendios dentro del avión felizmente fue cuando el avión estaba en tierra hay una compañía Samsung el teléfono Samsung 7 algunos de ustedes conocerán también sobre exceso de calor y se quema o sea que no cumple las normas por ahorrar platita y hay problemas otra pregunta ¿se ha tenido una patente? ¿se ha tenido una patente? ¿cuánto fue esta? ¿qué daño? ah en en Estados Unidos lo dividen en tres grupos diferentes microempresa mini empresa y empresa cuanto más grande es porque es más compleja generalmente también el costo de una patente costo inicial lo puede ver en su página web alrededor del costo total de obtener la patente nada más es más o menos para una micro patente unos 1500 dólares para una una patente regular de empresa grande más o menos 5000 dólares pero eso tiene que renovarlo cada seis meses si usted no paga no pierde la protección por 20 años nada más en Perú es un poco diferente en Perú las normas están en la la página web del Indecopy bueno les voy a contar una previa anécdota para luego explicar por qué en una oportunidad viajaba a Berkeley y en Panamá en los cuartos de tránsito que le llaman me encontré con un gringo me pregunta me dice Peruvio notablemente si le digo ¿a dónde va usted? a Berkeley ¿qué va a hacer usted en Berkeley? voy a hacer investigación investigación ¿y sobre qué? física nuclear ¿y usted a dónde va? le digo me dice voy a Perú ¿y qué va a hacer? investigación ¿sobre qué va a investigar? sobre las enfermedades por las que murieron los incas entonces nos pusimos a pensar a sonreír los dos frente a frente y nos preguntamos ¿y si hubiéramos hecho los campos inversos yo no tendría que viajar a Estados Unidos estudiando los incas acá y usted tampoco no tendría que gastar el pasaje y algo así tiene que ver ahora lo que viene porque acá tenemos a Jaime Dessa por favor podría acercarse un ratito acá que estudia que estudia los incas y sí quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Dessa quien tuvo la amabilidad de probar sus libros muy bonitos sobre las aguas de los incas y que deberían leerlo así como deberían leer el libro de Alfonso Quirós la historia de la corrupción en el Perú que la corrupción es algo nuevo es algo endémico que tenemos pero el doctor Dessa por ejemplo escribe muy claramente de que en la zona de la costa tenemos a riesgo de malinterpretarlo en la costa tenemos muchos ríos que le llaman ríos secos y resulta que el agua cae por esas zonas pues no han debido hacer casa por ahí los gobiernos locales no deberían dar títulos donde se construyen casas que eventualmente serán 30 años serán 20 años pero va a venir el agua si aprovechásemos las lecciones de lo que escriben en Perú como el doctor Dessa no tuviésemos tanta tragedia entonces yo le agradezco su bueno pero ahí viene lo más interesante que es una sorpresa para Víctor el doctor Jaime Dessa que es un promotor de los estudios de nuestros antepasados ha promovido publicaciones interesantísimas lo mejor que he visto en mi vida por ejemplo es dos volúmenes sobre Machu Picchu Víctor nos trae permanentemente libros para las universidades y ahora se va a llevar no sé si lo puedo llevar todo pero por favor Jaime podría usted explicar qué cosa de qué se trata estos libros hermosos libros que realmente pesan bastante porque hay mucho conocimiento no sabría si creo es de este a ver doctor Dessa es un placer de conocer muchas gracias ¿qué libro se trata de los regalos que tiene? Felipe Ocán ha escrito La historia completa en Machu Picchu un libro que será superado entre mil años más o menos desde el origen hasta toda la colección de Iván que llegó a Yal ¿no? Muchísimas gracias doctor Dessa son tres tomos inglés castellano alemán y también el de la ONU que está bien gracias como sabemos su gran interés por la historia nacional un docente de Villa Salvador dirige un museo allá entonces hicieron un volumen no sé sintético porque la historia es tan amplia ¿no? pero de 400 páginas sobre la historia nacional hecha con estudiantes y docentes de ese distrito y bueno como vos esperado supongo que tendrá interés en mantener un poco la geografía nacional allá en los Estados Unidos muchísimas gracias a ver a ver siguen los regalos ¿también? esto ya parece navidad no 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 y este es un libro que publicé hace dos años en la que hacemos un estudio comparativo entre Egipto y el Perú no es un estudio de arqueología comparada sino una respuesta a por qué siendo Egipto hace 7000 años igual que Jericola y Mesopotamia en un solo nivel de desarrollo económico que eran sociedades antárticas aleítadas de productoras casi de autoconsumo como es que ellos 5000 años atrás ya habían desarrollado el Pueñería de tal manera que logran las pirámides que lo conocen mejor que yo y el Perú se queda rezagado este nojo bruto por supuesto pero ahí como la la geografía va a condicionar el desarrollo de los pueblos en este caso lo que ahora para nosotros es una fortaleza las 96 zonas de vida 5000 años atrás era al contrario una debilidad porque las experiencias estaban muy distribuidas y atomizadas en diferentes aspectos geográficos mientras que en el África el Nilo pues un invento desde Abusimbel llega a Alejandría en 7 días entonces eso les permitió el desarrollo del idioma el desarrollo de los inventores es un intento de atomología ambiental es una teoría muchísimas gracias ah bueno esto es caliente si hay un proyecto que dirigimos con desarrollo de repobramiento de vicuñas que cuando menos allá en Estados Unidos muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.